hey seguidores bienvenidos al canal venimos con las noticias del fútbol colombiano independiente santa fe enfrenta en la primera fecha al deportes tolima por los cuadrangulares en el grupo b juegan en el campín a las 7 a las 5 y 15 de la tarde es el primer partido de esa jornada las cuotas están de la siguiente manera dos puntos para el local 320 el empate y cuatro veces para el visitante en los últimos partidos jaguares le ganó 1-0 a santa fe y nacional le ganó 3-1 al deportes tolima en los últimos cinco partidos santa fe con dos victorias tolima con dos victorias y un empate de local santa fe le ganó unos 1-0 a inter palmira por la copa en la liga le ganó 1-0 al américa que lo dejó eliminado el deportes tolima de visitante perdió contra nacional 3-1 están en el grupo b con equidad y once caldas este grupo está santa fe equidad tolima y once caldas el equipo cardenal ingresó de cuarto con 34 puntos los dirigidos por pablo peirano regresa luego de tener dos semestres sin clasificar desde el 2022 llegó a estas finales con 10 triunfos cuatro empates y cinco derrotas siendo su máxima figura rodallega con nueve tantos los capitaninos se ilusionan con una final en bogotá entre millonarios y santa fe por su lado tolima luego de ser el primero en clasificar a los octavos los pijados quedaron segundos y obtuvieron la ventaja deportiva ningún equipo del grupo puede empatar en puntos con el tolima para esta primera fecha el cuadro musical no podrá contar con junio de hernández por expulsión en el partido contra nacional que perdió 3-1 ni con su figura jason guzmán por una lesión está en duda su regreso muchos afirman que para la segunda fecha posiblemente sería su regreso y seguidores no olviden suscribirse al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano y y y y